¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión se trata de la parte 4 de Doomsday Clock, una miniserie por parte de DC Comics que la neta se está rifando como los verdaderos grandes. Por ahí hubo atrasos porque a veces los creadores tienen 50 mil proyectos y en este caso lo está escribiendo Joff Jones que anteriormente era el jefe creativo de DC pero ya no más, ese puesto ahora le pertenece a Jim Lee, uno de los ilustradores legendarios de la industria. Pero Joff sigue trabajando, nada más que ahora va a estar encargado como del aspecto de producción, entonces técnicamente va a supervisar todos y cada uno de los proyectos que tengan que ver con DC para cine y televisión y por supuesto internet con su inminente servicio digital. Que la neta se ve muy bueno, la noticia hasta el momento es que solo va a estar disponible en Estados Unidos pero estamos seguros que se va a tener que expandir a otros países porque es DC, todos queremos ver Batman, todos queremos ver Tyrants, todos queremos ver Young Justice. Forzosamente tiene que llegar, creo que ahorita nada más va a ser como el beta test y de ahí pues se va a expandir. El caso es que Joff está ocupado, Gary Frank están ocupados, entonces no les da tiempo de llegar a los deadlines como se supone debería de ser pero vale la pena, cada que sale uno de estos números la verdad es que justifica el tiempo que lleva uno esperándolos. ¿Y de qué trata la parte 4? Bueno, aquí nos van a dar el origen de este nuevo Rorschach, el personaje que conocimos al principio de esta historia de Doomsday Clock que no nos quedaba del todo claro por qué seguía el libro Rorschach, qué tipo de Rorschach era, si era Walter Kovacs, si no era Walter Kovacs, o sea, muchas cosas que estaban en el aire porque era parte del misterio que nos tenían que presentar para que nos interesara seguir leyendo la historia y no darnos todos los spoilers desde el número 1. El caso es que la teoría de que este chicuelo que vimos que era moreno por ahí un panel en los números anteriores, pues resultó ser el hijo del psicólogo de Rorschach, justo el psicólogo que atendió a Walter Kovacs durante su tiempo en la cárcel, los que vieron la película o leyeron la novela gráfica lo recuerdan, pues este doctor tiene un hijo llamado Reggie, el doctor Malcolm Long, entonces Reggie lo que le sucede es básicamente enloquece tras el incidente con el calamar gigante, es decir, no solo fueron los millones de personas que murieron en este trágico accidente, y accidente entre comillas, que fue totalmente provocado por Ozymandias, sino que los sobrevivientes enloquecieron por, supongo, la radiación sónica, o como lo quieras llamar, pero por todo este fallout que quedó después del ataque del calamar gigante, que es como... Las consecuencias de un ataque de esas dimensiones ocasionaron que mucha gente enloqueciera, se sacaran los ojos porque no querían ver monstruos, se cortaran las piernas, cosas muy del universo Watchmen que son llevadas al extremo. Entonces Reggie es llevado a un hospital psiquiátrico, donde va a ser atendido, pero no puede como romper esta barrera por el trauma, el estrés postraumático que le generó haber sobrevivido, mientras sus padres no. Entonces no sabe cómo acoplarse de nuevo a estar rodeado de gente, y decide ya finalmente, pues saben qué, me voy a aventar de la azotea, ya no puedo más con esto, venga de ahí, ¿no? Y ahí conoce a Byron, que es nuestro queridísimo Mothman, el hombre polilla, que era parte de los Minutemen, que fue el grupo anterior a los Watchmen, que en la película les dan como cinco minutitos, pero los vemos en el montaje del inicio. Yo estoy casi seguro que se vea Mothman, pero el punto es que él es su primer amigo dentro de este hospital psiquiátrico, y le ayuda y le da el mejor consejo que le pudieron dar. Ve lo que tú quieras ver. Así distorsionas un poco la realidad a tu manera, a tu conveniencia, para poder lidiar con ella. Y entonces Reye como que empieza a poder estar más en paz consigo mismo, empieza a ser más valiente, ya se defiende de los abusadores, ya empieza como a reaccionar al mundo, y ya no está tan desesperado, pero aún así tiene toda esta ira acumulada por la culpabilidad del sobreviviente, aparte de que, bueno, pues está enojado con este mundo tan loco que le arrebató a sus padres y les envió un calamar gigante. Entonces Mothman lo empieza a entrenar dentro del hospital psiquiátrico, aparte de hacerse su amigo, pues le ayuda también a traer cosas de contrabando, ya que de repente se arma sus alas, vuela, consigue cosas del mundo exterior, regresa, se las da, consigue parte de los objetos que tenía guardados Malcom, el papá de Reggie, entre ellos los diarios de Walter Kovacs, entrevistas que tuvo con él cuando fue su psicólogo, y empieza como a adentrarse a la psicología de Rorschach ya como persona y como figura, no tanto heroico, porque ese es el problema de Watchmen, muchos creen que son héroes, no son héroes, es una desconstrucción y un acercamiento a cómo sería un héroe en la vida real que no deja de ser un humano y tienen las mismas demencias, las mismas locuras que tendría cualquier otro, inclusive más exacerbadas por la psicopatía, que llegan a manejar personas como Batman, como podría ser inclusive Hal Jordan, en fin, muchas de estas cuestiones psicológicas, pero aquí son llevadas a un plano, digamos, un poco más realista, entonces vemos más el reflejo de lo oscuro que puede ser la humanidad, y lo que podría ser considerado como un héroe, en realidad es otra forma de criminalidad, claro, con una patología psicológica muy densa, pero bueno, son cosas de Alan Moore. El caso es, metafóricamente, durante todo este montaje, vemos como Byron y Reggie están armando un rompecabezas, un rompecabezas de osimandías, y no encuentran una pieza, que es la pieza de la cara, o sea, ya tienen como armado todo, la silueta, los hombros, el cabello, el pecho, pero no tienen precisamente la pieza de la cara, y eventualmente la encuentran, y dicen, oh mira, estuvo delante de nosotros todo este tiempo, lo cual es muy simbólico, porque nosotros como lectores de Watchmen, ya sabemos que osimandías es el responsable de todo esto, pero ellos no, apenas están ahí como filtrando noticias, están haciendo teorías, y al final pues Reggie decide ir por él, ¿no? ya, él fue el culpable, se está saliendo toda la luz, sabemos que osimandías mató a otros de los Watchmen, entonces pues le voy a ir a dar mate, Byron le da una bolsita, le dice, pues cámara, vámonos, perdón, provocan un incendio, pero Mothman decide no siempre seguir a Reggie, y tal cual como polilla hacia el fuego, va al incendio, y pues ahí, se inmola básicamente, Reggie abre la bolsa, ahí le dejaron unos boletos para un crucero, y le dejan la máscara de Rorschach, para que proteja su identidad, y una cartita muy, muy pegadora, entonces llega Reggie al Ártico, o al Polo Norte, la verdad no recuerdo dónde estaba la base de osimandías, pero de nuevo los lectores, o si están familiarizados con la cinta, van a reconocer el escenario, se infiltra, y logra sorprender a Adrian Bait, mejor conocido como osimandías, porque pues tampoco está en su mejor momento, le revela que tiene cáncer, le dice, no, pues ya me cargó el payaso, este, creo que sí me equivoqué, creo que el calamar gigante estuvo de más, este, como que la regué, ¿no? Entonces pues ya, este, deciden unirse, e ir a rescatar la luz, ahí vemos también, una revelación que tiene que ver con el principio, otra vez una metáfora sobre los insectos, que se sienten atraídos por la luz, y al final, nuestra coda, nuestros detallitos extras son las cartas, que le escribió Byron a su hermano, digo a su hermana, ¿verdad? Mientras estaba en el hospital psiquiátrico, psiquiátrico, y todo esto pasa a la par en la que Reggie está en Arkham, y también el psicólogo, ahí los trata de entrevistar, que tiene que ver con el reveal del final, y todo esto, entonces eso es como que triggería, triggerea los flashbacks, ¿no? Es lo que detona los flashbacks, haciendo que Reggie empiece a recordar cómo fue que se convirtió en el Mobile Roadshow, es que ahí lo tienen, Doomsday Clock número 4, una lectura bastante amena, bastante rápida, sí es un poco más pesado que tu cómic promedio, porque no tiene tanta acción, y es mucho, mucho diálogo, son muchos paneles por página, pero creo que va bastante bien, va construyendo una historia, ya este número no avanza tanto la trama, porque nos da la historia de origen de este nuevo Rorschach, sin embargo, creo que era importante saber las motivaciones, los porqués, los cómos, los cuándos, porque le dan profundidad al personaje, y hace que sientas su causa como tu causa, empatizas con el personaje, y pues ya se siente como todo más, ¿cómo podríamos decirlo? Homogéneo. Sí, es homogéneo la palabra que viene, bueno, logras empatizar más con el personaje, y le da más consistencia a esta consistencia, le da más consistencia a la historia, porque a partir de ahora, las acciones que tenga este Rorschach, vas a decir, cierto, tengo, tiene la razón, estoy de acuerdo con él, y invita a que el debate, o al razonamiento, sobre las decisiones, que vaya a tomar en el resto de la historia, tengan más peso, y no solo sean, porque Rorschach, sino ya hay una substancia debajo, que le da una motivación, le da una razón de ser, y eso hace maravillas por los personajes. También, otra vez, la psicopatía de Batman viene a colación, porque sabemos que, aunque sea una historia de Watchmen, y que originalmente pensábamos iba a estar más centrada en el confrontamiento entre Superman y Manhattan, pues Batman termina teniendo un papel central, inclusive su villano, su némesis, su archirrival, el querido Guasón, va a tener ahí sus que veres con Mime, con el Mimo, y con su chica, este, que se me fue el nombre ahorita, pero lo recordaré para el siguiente video, ustedes no se apuren. Así que, bueno, vienen cosas muy, muy buenas para Doomsday Clock, así que los espero próximamente, para la parte 5, la parte 6, etc, etc, también finalmente vamos a empezar con Metal, todo se atrasó, una disculpota por eso, pero entré a trabajar a Level Up, y entré justo con el E3, que es la semana más pesada de videojuegos, porque hay conferencias, hay demos, había que hacer análisis, preparar los nuevos shows, escribir el speedrun, en fin, muchísimas cosas que me mantuvieron ocupado, ya estamos más tranquilos, ya pasamos el E3, ya creamos los shows, entonces ya todo va a marchar, va a tener mejor ritmo, y ya vamos a poder recuperar, también el ritmo normal del canal, también si les gustan los videojuegos, aparte de vernos en Level Up, seguimos en Twitch, ahí nos pueden ver, frecuentemente, ya no tan de lunes a viernes, porque de nuevo, ocupaciones, pero chequen el Twitter, ahí les aviso siempre que va a haber stream, ahí les estaré avisando, todos los martes va a estar el XOXO, el programa de Level Up, donde hablamos de Playstation, los lunes van a ser de speedrun, y los viernes de Level Up show generalmente, pero ahí nos vamos a estar turnando, el resto del elenco y su servidor, así que ya lo saben, si no nos vemos aquí en The Fortress, nos vemos por allá en Twitch, y si no nos vemos en Twitch, nos vemos en Level Up, cuídense, y nos vemos para Doomsday Clock, parte 5.